Hola, me llamo Giovanni y les voy a enseñar lo que son plantas carnívoras. Esta es una dionea musípula o como la conocen regularmente venus atrapamoscas. Este tipo de planta vive en un tipo de tierra que se llama substrato, que es una tierra baja en nutrientes. Como pueden ver, aquí tengo seis diferentes venus atrapamoscas. Este tipo de plantas necesitan de insectos para obtener de ellos lo que es el nitrógeno principalmente. Como pueden ver, cada hoja saca una trampa, la cual se cierra al momento de que llega un insecto. Como pueden ver, ahí se ve el insecto como está atrapado dentro de la hoja. Y la hoja puede reaccionar, reacciona mediante sensaciones y se cierra casi instantáneamente y se va cerrando. Como pueden ver, este tipo de plantas es del tipo de carnívoras. Y a esta planta, bueno, a esta planta le salió flor, pero como está un poco débil, mejor se la corté y la puse en otro lugar. Ya que de esta flor que está aquí, puede, hay en ocasiones, llega a salir otra nueva plantita. Venus atrapamoscas, otra nueva trampa. Aquí como pueden ver, salen lo que son sus trampitas, pero en medio ya está saliendo una flor. Pero esta planta ya está grande y está sana, está buena. Es buena para lo que es sacar semillas. La flor se la puedes cortar si quieres, bueno, se la puedes cortar si quieres, pero es más recomendable que se la cortes. ¿Por qué? Porque debilita la planta. A menos que quiera semillas, pues la puedes dejar. Saca la semilla, pero la planta va a quedar muy débil. Y la trampa, por más que llegue insectos o algo así, no va a cerrarse como tal bien. Se escaparían o, no sé, sería más débil la planta. Y como pueden ver, estas son venus atrapamoscas.